El caso nos llega de parte del señor Germán José Reyes y él nos escribe porque tiene una situación en que quiere conocer la orientación que le podemos dar al respecto. Él nos dice que en ocasión de una rotura en un sifón o un codo en la tubería de PVC que sirve para drenar el aire acondicionado, el condensador del aire acondicionado, en el apartamento donde él está viviendo, hay una instalación interna que se está haciendo en esa manera. Entonces ese apartamento, esa rotura causa daños en el estacionamiento de planta baja. Entonces él quiere saber a quién le corresponde la reparación y el costo de ese daño que existe. Y de hecho hasta nos manda un dibujo muy bien hecho, muy bien logrado de qué hacer. Ahora, fíjese una cosa, señor Germán. Lo primero que debe usted llevar, así ustedes los propietarios tengan conocimiento en el área y sepan muy bien sobre el tema y lo tengan muy bien claro. Lo primero que usted tiene que llevar es un experto que haga un informe. Así sea muy breve, un plomero que sepa de la materia y nos haga un informe y diga dónde está ubicado el daño y por qué se produjo. Y acompañar este daño y este informe de alguna fotografía, así como usted nos hizo esa ilustración. Y una vez que usted tenga en la mano ese informe que diga dónde se produjo, de dónde proviene y de dónde está, poder determinar quién es el responsable. Porque si es así como usted nos indica, que la rotura de ese sifón es lo que hace que esa agua penetre el piso de ese apartamento y llegue al estacionamiento de planta baja, así como usted me lo dice, quien debe pagar el daño es quien lo causó. Entonces, independientemente que sea en el estacionamiento, porque ese es el lugar, el que causó el daño tiene que repararlo. ¿En función de qué? Bueno, porque hay dos disposiciones que le puedo dar como fundamento. La primera, que hay un principio de responsabilidad civil que dice que todo el que causa un daño a otro está en la obligación de repararlo. Y en la segunda, porque la ley de propiedad horizontal nos dice que debemos mantener en buen estado de conservación nuestro propio apartamento. No solamente en los apartamentos, sino también en las instalaciones que son propias de ese apartamento. Y en esto está incluido el aire acondicionado. Y dice que de tal manera que esas instalaciones no perjudiquen a otros propietarios y que tienen que resaltar los daños que ocasionen por su descuido o de las personas que vivan ahí. Ahí está la solución de su caso, señor Germán. Entonces, si este apartamento, esas instalaciones están ocasionando ese daño, que es un daño en las áreas comunes que a todos nos perjudica, pues entonces la responsabilidad tiene que exigírsela. La junta del condominio del administrador al dueño del apartamento. Y si por alguna razón él no lo hace, la administradora puede tener una opción que está prevista en el artículo 21, ¿verdad? Hacer reparar ese daño, mandarlo a reparar en caso de negativa o en caso de que no haya silencio por parte del propietario. Tener el informe, tener la foto, hacer la reparación y después cobrárselo o incluírselo como gasto en el próximo aviso de cobro. No como un gasto común, sino como un gasto individual. Eso es posible hacerlo. Lo que tienen ustedes es que documentar muy bien el daño. Conversar en primer lugar con el dueño del apartamento, demostrarle con hechos, con un informe que el daño proviene de su apartamento y que él simplemente tiene que repararlo, porque ese piso de estacionamiento que se está dañando también le corresponde a él. Entonces, una buena conversación con ese vecino no está de más. Y después hacer estos tips y estos datos que nosotros le estamos dando para que se pueda solucionar su tema. De esta manera le damos respuesta al señor Germán Reyes, quien nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de mi condominio.com.